¡Oh! Y apareció una viera ¿Será que le hace falta Tener su compañera? Y yo que le estaba haciendo los codiciosos a sacar Y yo se corre, que corre por su locura Por él, los hijos vendan de espuma Le digo a Marbel Y lo que te muerde, si te alcanza Lo que tiene más de rabia Y lo que te muerde, si te alcanza Lo que tiene más de rabia Y lo que se muerde, si te alcanza Lo que tiene más de rabia Y lo que te muerde, si te alcanza Lo que tiene más de rabia ¡Bum! ¡Wow! ¡Más de rabia! ¡Wow! ¡Wow! ¡Más de rabia! ¡Wow! ¡Más de rabia! ¡Wow! ¡Más de rabia! ¡Wow! ¡Más de rabia! ¡Más de rabia! ¡Más de rabia! ¡Más de rabia! ¡Ay, morió ese don! ¡Más de rabia! ¡Ángelito! ¡Más de rabia! ¡Ángelito! ¡Más de rabia! ¡A dancito! ¡Más de rabia! ¡A las orellitas! ¡Más de rabia! ¡Los que están bailando! ¡Más de rabia! ¡Los que están tocando! ¡Más de rabia! ¡Los que están tomando! Más de rabia Lo que están comiendo Más de rabia Y por ti guadán Más de rabia Y ese mal de rabia No le dio a todos los presentes ¿Dónde está? ¡No viviendo! Y estás con DJ Gisner El master del mix Suavecito, suavecito 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 Y yo que le estaba viendo a los codizosos que ya me estaba a rayar Y yo que le estaba viendo a los codizosos que ya me estaba a rayar Y yo que le estaba viendo a los codizosos que ya me estaba a rayar Y yo que le estaba viendo a los codizosos que ya me estaba a rayar Y yo que le estaba viendo a los codizosos que ya me estaba a rayar Y yo que le estaba a rayar